Hola a todos, mi nombre es Darío Salazar, soy egresado del programa de licenciatura en comunicación e informática educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, Magistra en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Quería unirme a la estrategia y a la dinámica tan interesante que han creado algunos profesores, alumnos, exalumnos del programa para orientar y brindar algunas herramientas que pueden ser de mucha utilidad para estos momentos en los que estamos trasladando todos los procesos de enseñanza-aprendizaje a la virtualidad. Bien, quería referirme a unos elementos básicos pero que nos pueden ser de mucha utilidad en el momento en que queramos montar nuestros procesos virtuales, nuestras clases virtuales. Lo primero, entender qué no es una clase virtual. Una clase virtual no es un repositorio de información, eso es muy importante. No se trata de llenar a un estudiante de contenidos y ponerle muchos libros, muchos textos, muchos videos, muchos compilados de información para que él lea, revise. Eso forma parte de la estrategia pero hay que saber hacerlo de una manera muy estructurada y muy organizada. Entonces, ¿qué no hay que hacer? Llenar de contenidos. Lo segundo, tener en cuenta, las clases virtuales no pueden ser el traslado literal de la clase magistral que estamos acostumbrados a orientar en el aula de clase. No puede ser esa hora y media o esas dos horas en las que estamos orientando un tema concreto y no podemos convertirlo ahora en un video completo de esas dos horas. ¿Cierto? Porque eso en términos operativos para los estudiantes y menos en este momento de tanto consumo de información, de esos grandes volúmenes de información, es muy difícil que los chicos vayan a consumir esos grandes volúmenes de información y de temas que le estamos dando. Entonces, lo importante es entender que hay que diseñar una nueva estrategia, que nos basamos en los contenidos y en las temáticas que trabajamos en nuestras clases magistrales pero que debemos convertirlas a ese lenguaje o a esa forma en la que se debe orientar en la virtualidad. Bien, para eso entonces quería, estuve extrayendo como unos, digamos, consejos muy puntuales para tener en cuenta a la hora de iniciar un proceso de clase virtual. Lo primero, enseñar de forma asincrónica, entender, aprender que no necesariamente tendríamos que estar conectados con el estudiante en el momento en el que siempre es su clase, que podemos utilizar herramientas para grabar videos, que podemos hacer, que podemos dejarles otro tipo de contenidos y no necesariamente estar conectados en el horario específico en el que siempre se daba la clase. Entonces, segundo, no importa la estrategia que se esté utilizando, no importa la herramienta que se use, sea un aula virtual, sea una plataforma virtual, sea un grupo que hemos creado en cualquier plataforma o un grupo de Facebook o cualquier herramienta que estemos utilizando, mantener la navegación de la forma más obvia y más simple posible. Todo tiene que, tenemos que entender que estamos en algunos casos introduciendo al estudiante en un universo que tal vez no sea tan conocido para él. Entonces, tenemos que darle las indicaciones de la forma más obvia y más sencilla posible. Decirle dónde inicia, dónde continúa, qué debe seguir haciendo, cómo debe finalizar, a dónde debe remitirse, de qué manera debe hacerlo. Que toda la navegación que él haga sea de la forma más natural posible. Entonces, debemos hacer que la navegación del curso que le estemos presentando, independiente de la herramienta, siempre tenga unas indicaciones muy, muy precisas. Navegar lo más obvio y lo más fácil posible. Tercero, construir sobre lo construido. Es decir, valernos de los contenidos previos que existen. La cantidad de herramientas y de recursos que podemos encontrar en internet es totalmente ilimitado. No necesariamente tenemos que estar construyendo contenido propio todo el tiempo. Tenemos que aprender a remitirnos a lo que ya existe. Vámonos a los videos, vámonos a bases de datos que existen, vámonos a fuentes de información como bibliotecas, donde podamos encontrar recursos que nos validen la información y sean de utilidad. Pero construir sobre lo construido. Ya existe un gran repositorio de información. Vamos a valernos de él. Vamos a utilizar muchos recursos de eso. Un cuarto elemento que quería que tuviésemos en cuenta. Cuando realicemos videos, seamos muy precisos, seamos muy cortos, seamos concretos. Les decía al inicio, tenemos nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, ahora están acostumbrados al consumo muy rápido de información. Entonces, tenemos que trabajar en lo que ellos hacen, en lo que ellos consumen. Entonces, ellos consumen videos muy cortos, ellos consumen material muy corto y muy preciso, muy exacto, que les brinda la información de manera directa. Videos muy cortos. Un quinto elemento que quiero que tengamos en cuenta. Usar tecnología simple y siempre revisar lo que le orientemos al estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Si le vamos a decir al estudiante que haga uso de algún recurso tecnológico o digital, revisemos con antelación que ese recurso funcione, que el enlace no esté roto, que el enlace sí me lleve a un lugar, que la aplicación o el programa se pueda descargar. Que el texto se pueda descargar. Por ejemplo, si vamos a pedirle a él que nos haga una infografía en alguna aplicación gratuita en la web, revisemos que realmente el programa se pueda abrir, que no sea pago, que no haya que pagar, que no pida registrarse. Es decir, démonos cuenta que todo el proceso que le estamos exigiendo al estudiante, nosotros previamente lo hicimos y que podemos corroborar que funciona. Un sexto elemento que debemos tener en cuenta y podemos tener en cuenta es la simpleza. Hacerlo simple para el estudiante para que de esa misma manera sea simple para nosotros como docentes en el momento en el que vamos a tener que brindar una asesoría o vamos a tener que evaluar. La simpleza no tiene que ver con la facilidad, con que el curso sea fácil o no, nada tiene que ver con lo temático. Sin perder el rigor y la fuerza académica que debe tener cualquier contenido, debemos hacerlo simple en la medida en la que brindemos las orientaciones y las instrucciones de la manera más precisa. ¿Para qué? Para que no tengamos que estar recibiendo correos y correos todo el tiempo y preguntas todo el tiempo de cómo se hace algo, de cuándo hay que entregarlo, de por dónde se hay que entregarlo. Hay que hacer simple ese recorrido para ellos. Cuando ellos entienden muy bien el proceso que hay que hacer, nosotros ahorramos también mucho tiempo para poder brindar asesorías y sobre todo para poder evaluar ese contenido y ese proceso. Eso me lleva a otro elemento que podemos tener en cuenta, las herramientas de autoevaluación. Confiemos mucho en ese tipo de herramientas y en ese tipo de estrategias que nos brinda el mundo digital para hacer formularios, para hacer evaluaciones, para hacer test que existen de manera digital y que nos puede ahorrar a nosotros también mucho tiempo. Vuelvo y digo, sin perder el rigor académico y la fuerza académica, pero sí podemos valernos de esas herramientas digitales que se nos brinda para la evaluación. Otro elemento, un octavo elemento que podríamos tener en cuenta es resolver las preguntas de manera puntual y estar haciendo unos seguimientos y recorrido constante. No se trata de que la clase sea un día preciso, en un horario preciso y solo volvamos a ella a los 8 o a los 15 días cuando tengamos que volver, porque el estudiante va a estar trasegando y navegando durante toda la semana en ese contenido. Entonces es muy importante estar haciendo un seguimiento, que las preguntas y las dudas se resuelvan en un tiempo supremamente prudencial y no esperemos hasta que el estudiante se desespere o a los 15 días que estemos llenos de muchos correos, llenos de muchas dudas, tratando de resolverlo. Es hacer un constante seguimiento muy preciso. Bien, y un último elemento es programar el tiempo. Es decir, generar nuestra propia agenda de trabajo frente al trabajo de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Organizar nuestro cronograma de trabajo en este es el horario para montar contenidos, resuelvo dudas y correos de 9 a 11, de 1 a 2. Tenemos foro en tal horario, se carga la actividad en tal horario y se tiene para respuestas y entrega hasta tal día, hasta tal fecha. Organizar y estructurar muy bien nuestro tiempo de planeación como el tiempo del estudiante para su desarrollo, para su proceso y para el desarrollo de sus actividades. Esos son entonces algunos tips y algunos elementos que podríamos tener en cuenta y que nos pueden ser de muchísima utilidad a la hora de planear o programar un contenido a través de la virtualidad. Muchas gracias.